Nadie ya fue operado, pero no sé si ya se operaron, ¿verdad? Y ahorita le van a hacer un ultrasonido porque tiene demasiado inflamado cuando se le operó la hernia y aquí se ve también la cicatriz de la cirugía de fémur que ya fue realizada también. Así que ahora le van a hacer el ultrasonido para ver cómo tiene el área donde estuvo la hernia y ya nos informará el doctor en qué estado está el perrito. Ya nos explicó el doctor que tiene líquido en el abdomen, así que se va a proceder con darle diurético y el perrito pues también se mantiene aquí con antibiótico y con analgésico porque obviamente toda la manipulación que tuvo y las cirugías han sido bastante fuertes. Pero el azundir divino y es un muy buen paciente. Es hermoso. Ya se siente bastante mejor. Estaba súper contento aquí de recibirme. Y sigue súper inflamado mi muchachito. Me dice el doctor que es normal por toda la manipulación y porque al tener las vísceras ahí se pegan al tejido y hubo que raspar y todo para ponerlo todo en su lugar. Esta es la herida de su hernia. Aquí podemos ver de la patita que se le operó el fémur. También está súper inflamado. Aquí está la cicatriz y la sutura de la cirugía de fémur. Este perro es un hermoso hermoso hermoso, ¿verdad? Y aquí está en recuperación todavía en la veterinaria. Y vamos a estar monitoreando para ver cómo va su recuperación. Gracias a quienes están apoyando su caso. ¡Guardis! ¡Cosita preciosa! ¡Qué lindos, milicitas! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos!